Nos encontramos en el patio de los Quillalles del Centro de Justicia de Santiago, un lugar símbolo de la reforma procesal penal en la región metropolitana. Ubicado en la comuna de Santiago, cuenta con seis edificios de nueve y diez pisos y su superficie construida es de casi 120.000 metros cuadrados, el doble del Congreso Nacional como para tener una referencia. Desde acá los saludamos y los invitamos para que conozcan los titulares del noticiero de hoy. Debaten en Seminario Idea de una Justicia para las Pequeñas Causas que solucione rápidamente conflictos comunitarios. En el fallo histórico revivimos el caso de Cupertino Andaur, uno de los últimos condenados a muerte en Chile. Una decena de expositores participaron en el Seminario Justicia para las Pequeñas Causas donde se debatió sobre la importancia de un proyecto de justicia vecinal como método para resolver conflictos comunitarios en plazos cortos. Peleas entre vecinos o por la altura de un muro, mascotas que perturban la tranquilidad de un barrio, arrendatarios que no pagan y no se van, autos estacionados en lugares prohibidos. Son problemas que afectan la calidad de vida de los chilenos y que muchas veces no tienen solución en la justicia ordinaria. Las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile y Católica organizaron el Seminario Justicia para las Pequeñas Causas con el fin de analizar la experiencia de otros países que ya cuentan con tribunales especializados en justicia vecinal. Entonces, bajo el nombre Pequeñas Causas, lo que se está aludiendo es a una extensión del sistema de justicia a todo el mundo y que nadie se quede fuera de la acción de la justicia por las otras circunstancias que el suyo es un problema patrimonial de menor cuantía, de menor monto. En el año 2011, el Ministerio de Justicia creó cuatro unidades de justicia vecinal que iban a funcionar durante 18 meses. Hoy hay 19 unidades que median entre los vecinos para que sean ellos los mismos los que construyan soluciones a los problemas que los afligen. Cuentan con la ayuda de un equipo de profesionales que tienen la misión de desactivar el conflicto, que en algunas ocasiones puede derivar incluso en violencia. La creación de unidades de esta naturaleza debe ser probada en todas ese tipo de municipios, de comunas, porque las realidades y los problemas de justicia que ellas necesitan son diferentes. Por el momento, la unidad que existe se ha probado básicamente en comunas que son bastante semejantes. Son del Conurbano, son de Santiago, son muy pobladas, pero Santiago no es Chile. Según los resultados de una encuesta ciudadana realizada por el Ministerio de Justicia, el 90% de los encuestados declaró sentirse satisfecho con las vías de solución entregadas por las unidades de justicia vecinal. Durante tres jornadas, académicos y expertos en justicia vecinal expusieron sobre los alcances de este modelo de justicia que, según la experiencia comparada, aporta soluciones alternativas y rápidas mediante sistemas como la mediación, conciliación o arbitraje. El seminario también incluyó la ponencia de Roberto Portugal, ministro de la Corte de Apelaciones de Paraná, Brasil, y gestor en su país de este tipo de justicia comunitaria creada ya hace 30 años. Uno de los últimos condenados a muerte por la justicia chilena fue Cupertino Andaur, el asesino del niño de nueve años Víctor Zamorano Jones. Sin embargo, recibió el indulto presidencial de Eduardo Freiro Estable y la ejecución fue reemplazada por cadena perpetua. Esta historia conmocionó a la opinión pública y se la contamos en el siguiente fallo histórico. Los padres del pequeño Víctor Zamorano Jones... La noche del 30 de diciembre de 1992, Alejandro Zamorano Jones ingresó por una ventana a su hogar luego de asistir a una fiesta. Sus padres habían salido dejando solo a su hermano Víctor, de nueve años, en su casa ubicada en Locurro. Al pasar por la habitación del menor de tres hermanos, encontró su cuerpo inerte sobre la cama ensangrentada con signos de haber sido estrangulado. Los esfuerzos por reanimarlo fueron en vano. El niño estaba muerto. Las portadas de los diarios informaban del macabro crimen que conmocionó a todo el país. La iglesia, la sociedad civil y la prensa exigían con premura el hallazgo del culpable. Al pasar los días, se develaban más detalles del cruento asesinato luego que un informe del Servicio Médico Legal confirmara que Víctor Zamorano Jones había sido violado. Bueno, el caso fue muy impactante, como digo. Se movió a todas las policías del país. Y en un principio, la jueza del 24 del crimen, cuando existía la juzgada del crimen, Lucía Baganay, tuvo antecedentes por parte de Carabineros, que también estaba investigando el hecho de que el hermano de este niño Zamorano, que era un poco mayor, era el que había abusado de él. La justicia ordenó la detención del hermano de Víctor Zamorano Jones, pero no hubo antecedentes que acreditaran su culpabilidad. La investigación no lograba resultados positivos, pese a indagar a 20 sospechosos. Sin embargo, una información que llegó desde Copiapó iba a resolver el puzzle policial. Un monrero, como se conoce en el mundo de Lampa, quienes roban casas se jactaban entre sus pares de ser el asesino del menor de nueve años. Se trataba de Cupertino Andaur, un hombre de 42 años, quien fue arrestado en marzo de 1993. De acuerdo a los antecedentes policiales y judiciales, estaba drogado y ha consumido cocaína y se encuentra con el menor en la pieza. Y procede no solo a robar especies, sino que abusa al menor, lo viola. El 23 juzgado del crimen declaró culpable a Cupertino Andaur y lo condenó a presidio perpetuo por robo con homicidio y a 20 años por violación. En mayo de 1996, la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó a muerte, sentencia ratificada por la Corte Suprema. Cupertino Andaur sería ejecutado si es que el presidente de la época, Eduardo Frei Ruiz Tagle, no otorgaba el indulto presidencial. Asumiendo la responsabilidad que la Constitución me impone, he decidido conmutar la pena de muerte del condenado por la de presidio perpetuo. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva. Solo Dios da la vida, solo Dios puede quitarla. Aquí se utilizó una facultad del presidente de la República, que es el indulto. El indulto es una causal de extinción de la responsabilidad penal, según el Código Penal. Otorgó el indulto y lo conmutó la pena por la de presidio perpetuo. Pero es un presidio perpetuo que no es como el de ahora, que hay un presidio perpetuo efectivo. A más de 20 años del crimen, Cupertino Andaur aún se encuentra atrás las rejas en el módulo beta de Colina 2. En todo este tiempo ha estudiado e incluso tiene un negocio de lavandería en el recinto penitenciario. El criminal fue uno de los últimos asesinos condenados a muerte en Chile. Sin embargo, la potestad del presidente de la República le salvó la vida. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y es el Estado el encargado de ejercer un rol fiscalizador y normativo para protegerlo. Así lo deja establecido el numeral 8 del artículo 19 de la Constitución chilena, que te invitamos a conocer en un nuevo capítulo de Garantías Constitucionales. El artículo 19, número 8 de la Constitución política de la República establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación. Esto significa, por primera vez se incorpora en un texto constitucional un derecho que es propio de la Segunda Guerra Mundial en adelante, en todas las constituciones, un derecho vinculado a la salud y vinculado obviamente a la vida. Esto significa que el medio ambiente que nos rodea, que es todo lo que nos rodea, el aire, el agua, la tierra y cualquiera de los otros elementos que estén en interconexión deben encontrarse en una concentración tal que no sea un peligro para la salud y para la vida de las personas. Eso obviamente está regulado legislativamente y regulado en una norma técnica. En segundo lugar, el Estado tiene que preservar, tutelar este derecho y en tal sentido el Estado, tanto desde el punto de vista fiscalizador como normativo, tiene un rol esencial en esta materia. Y en tercer lugar, se establece que la ley puede restringir determinados derechos para preservar este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué significa esto? Que solo una ley, no una norma de inferior jerarquía, solo una ley puede establecer restricciones específicas a ciertos derechos, que obviamente no pueden ser aquellos vinculados a la vida o a la igualdad de la ley, y siempre y cuando se tenga por propósito proteger este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Así, por ejemplo, una restricción vehicular, una restricción para funcionar determinadas faenas o industrias puede establecerse, sí y solo sí, sea autorizado por ley, sea específico y se establezca más en términos igualitarios. A continuación, les invitamos a conocer diversas informaciones sobre el Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. El juez de garantía de San Bernardo, Claudio Ortega, aprobó la suspensión condicional del procedimiento contra el futbolista Arturo Vidal. En la segunda audiencia, la Fiscalía de San Bernardo imputó a Vidal por la falta de respeto contra funcionarios públicos debido a su conducta con carabineros el día que fue detenido por conducir en estado de ebriedad en Buin. El Ministerio Público ofreció al futbolista la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de dos años. Una de las condiciones fue ofrecer disculpas públicas a carabineros en la audiencia. Estoy repintiendo ahora y ojalá nunca más volver a pasar esto y agradecerle también porque me pudieron controlar y que esto no vuelva a ocurrir. Así que a todos los carabineros de Chile son mis disculpas. El futbolista también tendrá que donar al Cuerpo de Bomberos de Buin una camiseta de la selección chilena, donar implementos deportivos a un colegio de Paine y realizar dos charlas motivacionales. Además acordó una indemnización para el conductor del vehículo que chocó. Ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua asistieron a la primera presentación del Código Iberoamericano de Ética Judicial. El instrumento internacional suscrito por Chile fue redactado por la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial y tiene como finalidad reflexionar sobre la conducta de los magistrados al desarrollar sus funciones. Porque es en realidad, como yo decía, un código que consagra más bien ciertos consejos a los jueces para fortalecer aquellas virtudes que son esenciales en el desempeño de su cargo. Porque creemos mucho en la necesidad de una ética judicial. Creemos que es indispensable que existan los jueces de excelencia. Los jueces somos seres humanos, nos podemos equivocar o no, pero no podemos tener un comportamiento ético. Las próximas presentaciones del Seminario del Código Iberoamericano de Ética Judicial serán en La Serena y Chillán. El juez del octavo juzgado de garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar, reemplazó la medida cautelar de arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los imputados, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín y el ex subsecretario Pablo Wagner, implicados en el caso Penta-SQM. El Ministerio Público está investigando a los controladores de Penta por delitos tributarios y de soborno. En tanto, Pablo Wagner se le ha imputado los delitos de cohecho y de lavado de activos. Según lo decretado por el juez, el plazo de la investigación será de 90 días. Ponga mucha atención a la siguiente información del Poder Judicial, porque de seguro será de su interés. El ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Escobar Cepeda, prestó juramento ante el Pleno de la Corte Suprema como nuevo fiscal judicial. Su nombre estaba dentro de los cinco candidatos que había elegido el máximo tribunal para llenar el cupo dejado por Mónica Maldonado a mediados de 2014. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y contó con la asistencia de altas autoridades nacionales, ministros de cortes de apelaciones, jueces y funcionarios judiciales. Recibimos al nuevo fiscal judicial de la Corte Suprema, señor Juan Escobar Cepeda, quien se incorpora al tribunal en las funciones propias del cargo, por lo cual le expresamos inmediatamente nuestro más cordial saludo de bienvenida. Yo creo que hay que ser honesto, todo magistrado, todo ministro, todo juez, indudablemente también tiene una aspiración legítima de poder ascender dentro del escalafón del perjudicial. Y a mí me correspondió felizmente, antes de que yo termine mi carrera judicial, llegar al más alto cargo que puede llegar un juez de la República. El cargo de fiscal judicial ha estado dispuesto en la reglamentación del país desde los primeros textos constitucionales. La presidenta de la República, Michelle Bachelet, escogió el nombre del ahora nuevo fiscal que fue ratificado el 19 de mayo pasado por el Senado con votos favorables de los 35 parlamentarios presentes en la sala. Abogado de la Universidad de Chile de Valparaíso, en sus casi 45 años de carrera judicial, ha desarrollado diferentes funciones dentro de la institución. Muy contento y muy orgulloso, además de todo el orgullo que siento, porque yo soy de la tercera región de Atacama, del Valle del Huasco, azotada por lo de los bienes que ustedes saben. Incluso en mi juramento estuvo el alcalde de Freirina, donde hay que emitir a ratar. Desde el año 2013, el magistrado ha asumido en distintas ocasiones como ministro suplente de la Corte Suprema. Además, Juan Escobar Cepeda fue declarado hijo ilustre de la ciudad de Freirina, su tierra natal. El Centro de Justicia de Santiago comenzó a funcionar en junio del año 2005. Un lugar que ha permitido al Poder Judicial entregarle un servicio más rápido y transparente. Desde acá nos despedimos, dejándolos como siempre invitados para que visiten nuestras plataformas digitales del Poder Judicial. Nos encontramos en otra edición. El Centro de Justicia de Santiago